que rollo vando aquí el master comentando y si señores como dice el título el master sacó moab como han de ver todos los otros cabrones verdad esta es mi segunda moab ya ven que en el vídeo pasado estábamos tres cabrones tratando de sacar la triple moab piensan tan tan aburridas estábamos que para intentar moab nos pusimos este si no han visto el vídeo pues ahí denle una pasada no hay chéquenlo a ver nos dicen qué tal este y esta moab me la saqué aquí porque si la estaba buscando la primera moab que me saqué que no la tengo en vídeo lástima porque ahí andan unos que no me creen que ya había sacado moab este la primera la primera la saqué en un team de smash lo que siempre juego obvio y era con rachas de soporte esta sí es en un juego que puede tardar tanto como tú quieras o los 10 minutos pero si no agarras por ejemplo las chapas que es en este caso kill confirm pues puede durar un buen rato y pues aquí lo saqué y traigo especialista que si lo veo como un poquito más fácil con esta un especialista les digo la anterior la saqué con rachas de soporte y además el arma vean ahí casi me mata ese güey con con su balista con su arrojadizo este el arma esta maldita arma que siempre he dicho en mis vídeos anteriores que es una es un demonio yo para mí creo que esta es la mejor arma de mother warfare 3 y si no miren aquí uno dos tres cuatro las cinco balas llegan a darle al tipo sea esto esta arma lo que tiene en especial es eso que todas las armas que todas las balas que dispares van a llegar y pegan al cuerpo esta para mí creo que es la mejor si no es que la pp 90 m1 si acaso si le viene dando una una batallita porque aquella lo único que podrías decir es que no tiene la fuerza necesaria para disparar desde muy lejos y en cambio esta sí pero lo que tiene esta arma es que no tiene tanto poder no tiene digamos potencia en caso de por ejemplo si tú quieres andar rocheando creo que viene viene mucho mejor una pp 90 m1 que en este caso que la mp7 y ya ven aquí ya voy llegando a la roche especialista algunos de especialista perdón y pues si se me hace demasiado fácil con esta arma es muy este certera y pues dije nada si voy a sacar moda va a ser con esta si no puedo con esa neta que ya no voy a poder ya con ninguna más pues la única que saqué la única que había sacado era con la p 90 pero se me acabaron las balas ni siquiera traía el scavenger carroñero como le quieran decir miren ahí el lagazo que me dio este en la otra les digo ni siquiera lo tenía o sea tuve que cambiar de armas inclusive en una tuve que usar en las últimas muertes tuve que usar una FAD F-A-D y pues esas me ayudaron y en este caso aquí no pues como traigo este de principio traigo el scavenger pues este por las balas yo con mi señal necesito muchas balas por las balas no me preocupe este que más el otro los otros perc que me estaba poniendo para esta casa en este caso era el el Dead Silence yo según lo veo para ya está pro lo veo para en caso de que me vayan siguiendo o algo así para para escapar desde lugares altos saltar rápido saltar y que no te haga daño al momento de caer ahí ya aquí ya no sé cuántas muertes llevo pero creo que ya aquí dije no como que si se ve una partida de mob creo que si miren ahí esa muerte estuvo demasiado rara no sé ni qué pasó ahí creo que andaba uno con Dead Man Hands o Mano del Muerto o Mano del Manco como quieran decirla aquí ya no tenía balas lo que quería era este munición quería encontrar balas aquí ya encuentro rápidamente cambio a mi arma para recargar pero creo que esta es mojillo un poquito mejor que la otra la que está ahí no me acuerdo cómo se llama y pues si los nervios a huevo que vas a tener nervios aunque sean muy vacotas los del otro equipo vas a tener nervios eso sí y como dicen muy vacas muy vacas muy vacas pero una moap es una moap y neta que el master no está hecho para sacar moap ya vieron ahí mis videos anteriores en la anterior en específico donde estamos buscándola no no podemos vamos a intentarla no vamos a dejar de de dejar de buscarla y no como dice el kit que ya estuvo que se cancela esta serie no 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 va a seguir va a seguir van a ver que van a vamos a encontrar vamos a poder sacarlas si no es con el lote ni el kit voy a cambiar de jugadores cálmate pro a ver si con el con el lali no o el coco y aquí este estos de plana estos güeyes de perdida no se salieron no eran malos los güeyes pero pues no se salieron eso me gustó miren aquí quien se que demonios estaban viendo me respamio ahí un güey y ya me quedé sin balas pensé que que era mejor el tipo pero pues sé malo 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 y hasta eso había uno del otro equipo que sí estaba sacando rachas por ejemplo ese avioncillo que está cayendo ese soporte aéreo que está cayendo lo sacaron ya se han cajado su racha normal aquí con el con el bono especialista se nota verdaderamente la velocidad y la potencia que te dan andas como como lo dice un super hombre y pues ya ahí ya andaba así como que qué rollo dónde están creo que ya estoy cerca no quería ni ver el menú no voy a hacer que me distraiga y me mate ahí andaba así dónde están dónde están este es el recorrido más largo que me aviento que no encuentro ningún jugador creo que ya me faltaban alrededor de que tres dos no me acuerdo cuántos me faltaban no 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 y pues aquí ya era el nervio ya cualquier vuelta que daba tenía que apuntar y tenía que esperar no va a ser que ya ven el mala suerte del máster vamos a hacer que llegara un cabrón y me coetear ahí creo que esta es la última si esta es la última y ahí está la mohawk ready for the go estaba viendo que notea nada sacando la pinche mohawk pero una mod no hay pedo ahí se lo logro ganar al del amor a mí mismo me ganó una muerte y celebro con el cuchillo y ya está el elote mandando mensajes un triple kill y el que maté yo con la el arma y que era ese mensaje un xd del ingenio del coco al menos mandó mandó mensaje no como arcashat que se quedó ahí nomás viendo y ya lo que quería aquí ahora seguir es este superar mi propio mi propia racha de strike la máxima que había hecho era 26 creo y aquí ya llevo 24 25 26 y aquí la superó 27 creo y ya superé mi propia racha de muertes no como unos que he visto que tienen 66 no jodas también se me hace bien cabrón eso este y pues sí ya eso y aquí ya nomás es de tratar de superar la racha porque no creo que ya había visto el tiempo y las y el puntaje tampoco no está tan alto pero el tiempo más que nada dije como que ya no alcanzo a darle la vuelta a sacar la doble muerta que puta me vuelvo loco yo creo pongo a gritar como como un cerdo en celo y pues ya aquí ya vea andaba viendo todo aquí este es el fail que dije me meto no me meto sé que está un wey ahí me meto me meto y ahí está en el piso y el cabrón quien se como pero se voltea y me mata y ahí se acaba la racha ya aquí ya lo que era quería es que se acabara la mendiga ya no se veía difícil que se acabara con por tiempo digo por puntuaje dije nada pues ya que se acabe así que se que se termine el tiempo aquí quería ver dije a lo mejor también el elote quiere sacar moho o está cerca de la moho creo que no y ahí la cago y me dejo matar ahí este wey me la para de pechito el cabrón y pues ya no queda más que decir que qué pedo les gustó no les gustó comenten aunque sea y quiero ver que están vivos que ven mis mensajes que ven mis videos aunque sea que no les guste y que cambie algo díganme este consejos si quieren que en todos mis videos trate de sacar moho si quieren otro ya no juegue para que gane el equipo no sé ustedes díganme que quieren que haga que pruebe algo un arma de este les sigo con estos este quieren ver más más este llamadas este por skype o sea que estemos juntos varios tipos a ver qué les parece y a ver a este al ali de veras que decía que estamos que no me la saqué pues ahí está la prueba cabrón no dices que no quise finche master no ándele puto pues si la sacó el cabrón y esta fue les digo después de las de los intentos que no nos salían no nos salía me quedó el gusanito y a huevo que me quedé a sacarla como bien pinche aferrado que soy el marcador 41 4 3 asistencias y pues qué chingón mi segunda mob y el más chingón que la grabé pues eso es todo muchas gracias por ver el video like la chingada lo que quieran hacerle con el video píquenle donde sea todos los pinches botones y eso es todo gracias bye